La primera pregunta que nos llega es cómo actúa el flúor en el deterioro de la glándula pineal, puesto que tal como ustedes bien conocen, los metales tienen un tremendo impacto sobre la parte del sistema endocrino. Y ustedes van a darse cuenta, particularmente los que lleguen en esta próxima semana al quinto módulo, que habrá unas clases dedicadas específicamente al sistema endocrino y a mostrar entonces cómo impactando, por ejemplo, la glándula pineal, pues esto tendría una repercusión muy importante a varios niveles. Así que entonces vemos que el flúor que viene de fuentes tanto de tipo alimenticia como de fuentes ambientales puede concentrarse en regiones del cuerpo que contienen calcio y esto daría entonces una importancia fundamental a lo que es la glándula pineal. Entonces, si tratamos de entender qué pasa entre el flúor y la pineal, será que de verdad aquí se puede depositar, nos encontramos estudios que se hicieron en cadáveres, 11 cadáveres de ancianos, para tratar de evaluar allí los depósitos de calcio y de flúor. Y se pudo ver claramente que con el paso del tiempo, el flúor se va depositando en la glándula y que de esa manera la relación entre flúor y calcio que hay a nivel de la glándula pineal es muchísimo mayor que la relación que hay entre flúor y calcio en el hueso, lo cual no tendría por qué realmente ocurrir en condiciones normales y que nos implica o nos dice que perfectamente se puede entonces estar depositando de manera inadecuada el flúor dentro de nuestra glándula pineal. En esta publicación del 2001 se hizo este estudio en cadáveres de ancianos sanos y que se pudo observar entonces como evidentemente se había depositado flúor en la glándula pineal que se había ido envejeciendo. ¿Y qué pasa entonces cuando tengo allí esta situación? Pues que la exposición al flúor puede contribuir a que los humanos duerman menos de la duración recomendada. Y recuerden muy bien que en este tema de la toxicidad, una de las cosas que tenemos que comprender y entender de manera muy particular es que dormir es un aspecto fundamental frente a la carga tóxica y particularmente de toxinas que tengan capacidad o propiedad lipofílica y que por lo tanto se depositen a nivel del cerebro. Esto es extremadamente importante de considerar y de comprender si se nos depositan estas toxinas y se depositan de esa manera en el cerebro necesitamos dormir bien y si la deposición de flúor en la pineal altera el sueño, esto ya entonces será un factor de gran importancia. Así que este es el aspecto clave para medir de cómo el flúor estará afectando la pineal e impidiendo los procesos claros de detoxificación cerebral.